Me escapé, hoy me voy, si me buscas ya no estoy Porque fui, descubrí, donde al fin seré feliz Donde al planeta no le hacen tanto daño, las personas no envejecen con los años Las montañas se enloquecen de alegría y jugamos a morir de risa con el sol Mientras la noche nos canta esta canción Te estoy hablando de lo esencial y necesario Mientras la noche nos canta esta canción Lo esencial y necesario para estar en un mundo sano En exceso no beber y a deshoras no comer No garantizan que este juego te conviertan en un ser eterno Garantizan que tu vida sea la octava maravilla Y en las noticias lo dijeron hoy y no es mentira No, 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 no Mientras la noche nos canta esta canción buscas ya no estoy